Bueno, amigos de este canal de YouTube, llego a la reseña, al comentario 100. Después de estar aproximadamente un año y medio, empecé en febrero del año pasado realizando reseñas de libros, pues finalmente voy a comentar ahora el libro número 100. Nunca pensé que fuera a comentar tantos libros. En algún momento me animé mucho más y me daba cuenta que estaba colgando vídeos tal vez demasiado aceleradamente y resultaba demasiado avasallador o tal vez eran prácticamente comentarios que prácticamente no tenían ningún visionado. Por lo tanto estuve a punto de dejar de hacerlo y de desistir y no continuar, pero algunos de vosotros me habéis escrito en algunos momentos diciéndome que esto tenía sentido, que os había ayudado para conocer cuáles eran los argumentos de algunos de los libros que comenté, que habéis descubierto algunas publicaciones, que habéis tenido noticia de algunos textos que habían aparecido o traducciones recientemente en español. Otros habéis escrito para mostrarme vuestras discrepancias o para añadir comentarios a lo que yo he establecido aquí en estas sesiones de BookTuber. Tenía claro que el comentario de este número, el 100, tenía que tener un carácter simbólico o que tuviera el carácter de rendir un homenaje a una figura teórica e intelectual del campo de la estética que estuviera muy presente para mí. También tenía claro que me quería poner para esta ocasión esta camiseta que dice Soy un libro abierto, que es una camiseta que, bueno, que no es mía, es de mi hijo Ernesto, pero me apropié de ella ya hace tiempo. Y también la ocasión se puso muy favorable porque justamente cuando estaba empezando a pensar, ya acercándome al comentario 90 en cuál sería el libro número 100, pues justamente se publicó un libro muy oportuno, que es este, es el libro de José Jiménez, Crítica del mundo imagen, publicado en la colección Neometrópolis de Tecnos, que acaba de ser publicado, y como digo, este es ciertamente el libro más importante que podía tratar como comentario número 100 en este canal de YouTube. Bueno, vaya por delante mi relación con José Jiménez. José Jiménez fue mi primer profesor de estética en los años 80 en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido en todos los sentidos mi mentor, el profesor que me ha orientado en el campo de las investigaciones estéticas, la persona que más me apoyó, y sin duda la figura referencial que he tenido desde los años 80 hasta la actualidad. Fue José Jiménez quien me llevó a trabajar en el Instituto de Estética y Teoría de las Artes que él dirigía. Fue mi director de la memoria de licenciatura sobre el silencio y Marcel Duchamp en relación con Octavio Paz. Fue también mi director de tesis doctoral sobre la relación entre el silencio y la poesía en blanco de Octavio Paz. Y fue también quien presidió mi plaza cuando concursé como titular a la Universidad Autónoma de Madrid. Y él me había llevado previamente a la universidad para trabajar ya como profesor asociado. Por tanto, tenemos una relación de muchos años de trabajo conjunto, por mi parte de admiración intelectual hacia él y de respeto, y de lo que decirlo también de cariño. Nos une, por tanto, un vínculo de un campo de investigación conjunto en el que hemos tenido confluencias y también podemos decir con Octavio Paz también divergencias, en el que creo que hemos tenido una actividad de intercambio y de diálogo francamente muy fecundo y así lo tengo que subrayar. Y sobre todo he ido siguiendo sus publicaciones desde el primer momento. Recuerdo cómo leí ya en los años 80 su hermoso libro El ángel caído o cómo luego me aproximé a su libro sobre la estética como utopía antropológica en torno a Marcuse y a Bloch, cómo luego fui leyendo sus libros La modernidad como azar, su excelente libro sobre las metamorfosis o sobre la idea de la metamorfosis publicado en la editorial Destino, sus libros, sus textos de referencia académicos, Imágenes del hombre, Fundamentos de Estética y su importantísimo volumen de Teoría del Arte y también he ido siguiendo todos los trabajos hasta la actualidad, su compilación de sus textos de crítica de arte, su absolutamente admirable edición de los escritos de Marcel Duchamp. Algunos de estos libros los reseñé y los comenté en revistas, en publicaciones, en suplementos culturales. Y ahora acaba, como digo, de publicar Crítica del mundo imagen, que es, como sucede en Jiménez, un texto que mantiene una completa continuidad con su sistema, con su campo categorial de Teoría del Arte y con toda la reflexión que ha hecho sobre las categorías estéticas. Un texto en el que hay una clara voluntad estilística, en el que la forma en la que argumenta, en la que escribe, le aparta de la pelantería académica en el peor sentido de lo académico, le aparta también del citacionismo y le permite dirigirse al elemento central, que es la cuestión que siempre le ha interesado, que es la cuestión de la imagen y también la cuestión de la mimesis y cuál es el papel que el arte y la cultura pueden cumplir en un mundo tan complejo como es el nuestro, con una actitud que no es nunca apocalíptica, en el sentido de Humberto Eco, y tampoco meramente integrada, es decir, no es meramente la justificación del status quo, sino que tiene que ver con una teoría crítica de la imagen y con la necesidad de diferenciar la imagen o con la necesidad de discriminar y de someter a crítica las imágenes que nos rodean, que nos envuelven, que percuten contra nosotros, que nos bombardean. El libro está dividido en seis grandes capítulos, el primero se titula En qué mundo vivimos, el segundo Técnica y modernidad, el tercero La expansión técnica de la imagen, el cuarto La configuración mediático-estética de la experiencia, el quinto Despliegue y escenarios de la imagen global, el sexto, que es una imagen, y el séptimo Crítica del mundo Imagen. Como hago siempre, iré leyendo y seleccionando algunos de los pasajes que he subrayado de este libro sobre el que volveré seguramente más adelante en una reseña, en un análisis por escrito. Bueno, comienza señalando que el mundo en el que hoy vivimos se ha convertido plenamente para los seres humanos en una imagen, en una representación sensible en multimedia, transmitida, dice, en una pantalla global continua en todos los lugares del planeta. Bueno, trata, por tanto, el libro de establecer en qué situación nos encontramos, que es una situación que se podía calificar de uniformación a través de la imagen, y eso le iba a analizar lo que llama mundo imagen, y también cómo este mundo imagen produce una fragmentación de la humanidad. Lo que le interesa, como dice en la página 9, es elaborar una crítica filosófica del mundo imagen, de esta galaxia de la imagen hipermediática, subrayando, por ejemplo, con remedios zafra, que no cabe la inacción, sino que hay que probar nuevos caminos y mutar desde dentro, infiltrar la alteridad y profundizar frente a la opresión simbólica de un mundo veloz y excedentario. Subraya también desde esa primera página de la introducción que este es un libro de filosofía, y esto es importante subrayarlo porque José Quiménez, como digo, desde hace muchos años, catedrático de estética de la Universidad Autónoma de Madrid y quien configuró el área de estética en el departamento de filosofía, tiene formación filosófica, se formó como filósofo, y ha querido siempre mantener esa dimensión de la estética como una estética que tiene carácter filosófico, pero que no es meramente una filosofía aplicada al arte, sino que toma en cuenta el carácter eminentemente e inmanentemente filosófico de las propias producciones artísticas, y lo que quiere es elaborar, por tanto, como dice, un pensamiento crítico para cuestionar en qué mundo vivimos. El marco de esta filosofía es el marco de una filosofía de la cultura, una cuestión en la que trabajó también en otros libros, y también de una antropología filosófica, que es también el marco en el que se desplegaron las primeras investigaciones de José Quiménez, con una atención especial a la teoría estética por la trascendencia que tienen las cuestiones que en este dominio se plantean. Es, por tanto, un análisis de la complejidad de lo moderno, tomando en cuenta aquella noción de Max Weber cuando hablaba de la modernidad, con rasgos definitorios como eran la pluralidad, la discontinuidad, la dispersión y la fragmentación, cuestiones que también están en Georg Simmel, que es otro filósofo, otro pensador que José Quiménez investigó y que estudió hace años a fondo. Se trata, por tanto, de hacer una interrogación en torno a la imagen y de la imagen, y se trata de pasar de mirar a conseguir ver. Esto es, miramos de forma apresurada e instantánea, lo que Benjamin llamó percepción distraída, y la cuestión es llegar a ver, o como decía Montadas, warning, atención, la percepción requiere envolvimiento, es decir, que requiere una actividad crítica, una actividad crítica constitucional. Tenemos que atravesar y desgarrar y comprender nuestra cortina icónica. El primer capítulo, ¿En qué mundo vivimos? Comienza hablando de los relatos de las edades y la idea de modernidad, y cómo estamos en este momento de la complejidad de lo moderno, con esa voluntad de vivir el tiempo presente, y va realizando un análisis de cómo se han ido estableciendo las edades de oro, de plata, de bronce, cómo surge la dinámica de la modernidad, y cómo se articula a partir del pensamiento ilustrado que afirma la autonomía humana, con aquel Atrévete a Saber, específicamente y especialmente kantiano, y en estas páginas nos ofrece una síntesis de la reflexión que hace sobre el comienzo de la edad moderna, por ejemplo, Reinhard Koselech, y qué es lo que significa ese ahora, pero también qué sentido tiene la modernidad en sentido beberiano, como un proceso de desencantamiento del mundo. Analiza el carácter formal de la modernidad, y sobre todo ese carácter formal de la modernidad en el que hay una demanda del libre acceso a los bienes de la cultura, y sobre todo analiza de la mano de los textos de Baudelaire, concretamente del Salón de 1846 y del Pintor de la Vida Moderna, como esos textos en los que se encuentra la búsqueda de la modernidad, sobre todo como un compromiso disesencial con el propio tiempo, con lo que él llama, con lo que llama José Jiménez, la memoria del presente. Analiza también la modernidad como estética, que es el título que le puso en los años 90 al Congreso Internacional, al Congreso Mundial de Estética, que presidió en la ciudad de Madrid, del que se publicaron ya hace muchos años unas actas por parte del Instituto de Estética y Teoría de las Artes, y analiza la constitución de la modernidad en relación con el desarrollo de la técnica y qué sentido tiene esa modernidad estética que aquí rastrea desde Von Garten, pero también desde Jean-Baptiste Bico, desde La Ciencia Nueva, que es un texto sobre el que ha llamado constantemente la atención José Jiménez, y de hecho en la colección Metrópolis, que antecede a esta, a Neometrópolis, se publicaron los textos de Bico y también textos cruciales de la historia de la estética, como en el caso de los textos de Marsilio Ficino editados por la profesora Rocío de la Villa. Analiza el nacimiento de la estética y sin duda estas páginas de aquí son páginas muy sintéticas porque remiten a los estudios absolutamente argumentales y totalmente formalizados ya en libros anteriores, como es el caso de Imágenes del Hombre y la teoría del arte. En la página 25 nos habla de cómo en Schiller se plantea la necesidad del paso por la estética para llegar al ideal de la humanidad y la estética se convierte así en una precondición de la sociedad libre. El capítulo segundo, Técnica y Modernidad, comienza hablando de la expansión de la técnica y la formación de las grandes ciudades y la importancia que tiene a través de las lecturas que aquí hace de Simmel, la organización de la vida humana en el dominio de la economía monetaria y también como esa estabilidad cultural que se genera en el campo de la ciudad tiene que ver con la forma rápida en la que habitamos y el ritmo acelerado en el que habitamos en esas ciudades pero también como aparece la figura del flanear, del paseante, del desocupado que busca lo inusual, lo inadvertido y que se entretiene en la contemplación de lo maravilloso, lo que llamaba Baudelaire el placer de la circunstancia. Analiza también el paso de las multitudes a las masas desde el hombre de la multitud de Edgar Allan Poe a la cuestión del miedo a la soledad y también la masa contemporánea como una masa de consumidores y cómo se va generando una preconfiguración, una configuración de la experiencia en esa masificación que la entendemos cada vez más a través, por ejemplo, de lo que es el filtro burbuja tal y como lo hizo Eli Pariser o la conducción algorítmica de la vida que tenemos hoy en Google, en las redes sociales y en todo lo que es la construcción del cibermundo. En el tercero de los capítulos, la expansión técnica de la imagen, nos habla de que la vida es rápida y el arte es lento. Es una cuestión sobre la que ya trabajó en textos anteriores, recordar una conferencia que pronunció y también un texto que publicó en la revista Creación y aquí habla de la intensificación del proceso temporal y cómo esto es algo que tiene que ver también con la representación corporal del tiempo y el deseo de detener el tiempo y el instante y de dotarlo de un carácter intenso y esto es algo que le lleva a releer a Goethe que es otro autor al que dedicó ya hace mucho tiempo importantes investigaciones. Por ejemplo, la cuestión del instante en el Fausto que quiere perdurar como instante estético que es algo que también había analizado en su libro sobre las metamorfosis y la importancia que tiene la plenitud del instante y sobre todo la cuestión no solamente del instante sino de aquello que permanece en una búsqueda en el sentido de Stendhal de plenitud temporal. Habla también de la sensación dinámica eternizada de nuevo vuelve sobre Baudelaire y esa llamada a ser absolutamente moderno que nos encontramos en una temporada en el infierno de Rambaud. También subraya la importancia que tiene Le Corbusier cuando Le Corbusier plantea en el año 1921 concretamente en mayo del 21 en el número 8 de la revista Renovó el espíritu nuevo la necesidad de concebir la ciudad a partir de la máquina de habitar esa máquina de habitar que conducen a una nueva forma del trabajo a una organización geométrica cartesiana del reposo y como las creaciones maquinísticas van a introducir un elemento tanto de movilidad cuanto de pureza y de distribución perfecta de las funciones en la ciudad. Analiza también la importancia que tiene la galaxia fotográfica desde los orígenes de la fotografía aquí habla de Nipse y también de la importancia que tiene Hippolyte Bayard y cómo se va generando todo ese mundo fotográfico que es un mundo de acontecimientos y cómo cualquier acontecimiento es digno de ser fotografiado. Punctualiza, podemos decir utilizando esta idea de punctualización bartesiana en la famosa fotografía El buitre del año 1993 de Kevin Carter en la que aparece ese niño agonizando con un ave de carroña detrás suyo y también retoma la conocidísima y magnífica instalación de Alfredo Yar el Sound of Silence el sonido de los silencios del año 2006 en la que recontextualiza quién era este fotógrafo sudafricano Kevin Carter pero sobre todo nos muestra cómo estamos sobrepasados por los acontecimientos particulares y también cómo nos colocamos podríamos decir en una especie de tratamiento ludovico en una sobreexposición al horror en ese giro del consumo incesante de las imágenes y bueno nos habla de la dinámica del instante detenido de lo dinámico secuencial del movimiento de la imagen congelada y de nuevo del tiempo de la plenitud que podría aparecer a través de la experiencia estético-fotográfica El capítulo cuarto se titula La configuración mediático-estética de la experiencia y la primera subsección habla del diseño a la publicidad y los medios de comunicación y comienza con un pasaje del gran poema Zona de Apollinaire y también de la importancia que en Zona tiene tanto el cambio de la forma de aproximarse a la ciudad cuanto a la nueva poesía que está en los muros que está en los carteles la importancia que tiene el diseño y los medios de comunicación de masas que es algo que también subraya con la Bauhaus y con la expansión global de la comunicación trata luego la doble ruptura de las vanguardias artísticas como el horizonte del arte del siglo XX y sobre todo las técnicas artísticas que generan una expansión de la imagen con el cuestionamiento de las formas expresivas tradicionales y con la importancia que en las vanguardias tiene el experimentalismo en la página 61 señala que hay toda una serie de rasgos comunes en las vanguardias artísticas que las diferencian de la tradición y los enumeran en primer término la libertad del artista se sitúa por encima de los códigos expresivos o cánones la pluralidad del lenguaje o formas expresivas la necesidad de fijar las características y criterios de la representación sensible en poéticas o manifiestos y la voluntad de situar al arte en la vanguardia en la primera línea de avance de la sociedad analiza esa actitud de vanguardista o del vanguardismo que tiene que ver con el inconformista con aquel que establece su expresividad a partir del desarraigo pero también de lo que significa esa vivencia del exilio como se encuentra por ejemplo en Joyce pero también la figura del artista como héroe civilizatorio que es algo que también analizó por ejemplo Jiménez en un texto de hace tiempo en torno al mito sacrificial del artista moderno que lo organizó en torno a la figura de Vincent Van Gogh y como la vanguardia en su característica expansivo-explosiva en su nueva aceleración de las dinámicas temporales y la comprensión del arte genera una nueva porosidad del tiempo hay un subcapítulo que se llama El gran experimento que comienza mencionando la película de Bob Foss Cabaret ambientada en el Berlín del ascenso del nazismo en la época de la república de Weimar y querría recordar que fue precisamente el análisis de la película Cabaret de Bob Foss lo primero que yo escuché de José Jiménez cuando lo tuve de profesor en ese autónoma a comienzos de los años 80 y me llamó poderosísimamente la atención porque era el primer profesor que tenía que se ocupaba de algo que llamaríamos cultura visual o cultura popular o que tomaba un material cinematográfico y lo trataba con tal penetración intelectual y encontraba que allí en la película de Bob Foss se encontraban elementos que nos podían entender y comprender la filosofía la cultura los procesos históricos sociales tal y como se han desplegado en un momento crucial en nuestra sociedad como era la república de Weimar y el comienzo de la llegada del totalitarismo nacionalsocialista posteriormente un año después le escuché ya hablar de Marcel Duchamp y era la primera ocasión en la que oí hablar de Duchamp en cualquiera de los ámbitos y por tanto me mostró como el cine las artes plásticas la música la literatura permitían desde el campo de la estética y de la filosofía del arte y de la cultura permitían aproximarse a problemas fundamentales de nuestro tiempo analiza aquí como en los años 30 se produjo una estetización de la política y una intensa politización del arte y sin duda está haciendo referencia es obvio a la frase final del archicitado texto de Benjamin la obra de arte en la época de su reproductividad técnica es muy importante subrayar que este libro de José Jiménez que tiene 170 bueno estoy viendo las notas que tiene 161 63 páginas de texto y luego referencias bibliográficas índices analíticos etcétera es un libro que parece breve pero que en realidad es un libro en el que no reitera argumentos que se encuentran en otros libros sino que en buena medida remite a ellos por una voluntad sistemática es decir por una voluntad de continuar una reflexión que no está aquí quebrada sino que establece un diálogo con lo que ha planteado en libros anteriores y por tanto no cae en una especie de reiteración una repetición o una exposición otra vez sumaria de cosas que tiene en otros libros perfectamente abordados por tanto aquí analiza esa cuestión de la estetización de la política y de la vida social esa estetización de la sociedad que se produce en el tiempo del ascenso del nacionalsocialismo pero sobre todo que continúa en la sociedad del espectáculo en la página 72 recoge una cita o un pasaje de Joseph Goebbels de su novela Michael un destino alemán en hojas de diario recogido en un texto de Paul De Man que dice lo siguiente el arte es la expresión del sentimiento el artista se distingue del no artista por el hecho de que puede también expresar lo que siente puede hacerlo de varias formas algunos a través de imágenes otros de sonidos otros a través del mármol pero también a través de formas históricas el hombre estado es un artista la gente es para él lo que la piedra es al escultor el líder y las masas son por lo menos un problema entre sí del mismo modo que el color es un problema para el pintor la política es el arte plástico del estado como la pintura es el arte plástico del color por ello la política sin gente o contra la gente no tiene sentido transformar la masa en gente y la gente en estado este ha sido siempre el sentido más profundo de una tarea política genuina esta que Sankusberg esta obra de arte total en el sentido nacional socialista recuerdo el libro de Rafael Argullol que fue codirector de la colección Metrópolis en su primera época aquella idea de la obra de arte total y también de Hitler como un artista de esta que Sankusberg evidentemente utilizando su terminología degenerada o mejor perversa totalitaria y homicida nos habla de esos rituales de la difusión masiva de la imagen del líder y la comunión con las masas es algo que también analiza aquí o comenta de la mano de Boris Breuss y concretamente su libro sobre obra de arte total en el periodo stalinista y como la época stalinista permitió realizar el sueño de la vanguardia y organizar la vida entera de la sociedad en formas artísticas únicas diferentes de aquellas que serían deseables por la propia vanguardia una especie de destino perverso o mefistofélico que sería un destino del arte político en sus dimensiones totalitarias que es algo que también pensó o que podemos extraer a partir de las reflexiones benjaminianas pero que aquí va a ir enlazando Jiménez desde Benjamin hasta lo que sería la sociedad del espectáculo el siguiente subcapítulo se titula el experimento consumado y dice en la página 74 que el sueño de la moralización del arte como horizonte activo de la transformación revolucionaria de la sociedad a través de las artes y la cultura resultó incapaz de hacer frente a la esteticización creciente de la vida social esta última es la que se afirma la esteticidad difusa omnipresente en la que vivimos desde entonces hasta hoy a partir de 1945 esto es tras la caída de los totalitarismos se impone un mundo de consumismo pluralismo y escenificación de todos los aspectos públicos de la vida y sobre todo una universalización del consumo que va generando aquello que Marcuse llamó el hombre unidimensional que tiene el carácter de un nuevo totalitarismo y que es fundamental entenderlo a partir del texto de Marcuse sobre la tolerancia represiva analiza la importancia que tuvo el movimiento del frisbexmovement el movimiento de la libertad de expresión y también todo el cuestionamiento de las formas de adoctrinamiento ideológico que se generó en las posiciones contraculturales y sobre todo aquel intento de Marcuse de recuperar lo que llamaba él una verdadera capacidad crítica un estar posicionado frente al consumismo como mero consumo de imágenes analiza a partir de la página 80 contra la importancia que tiene el texto de Guy Debord la sociedad del espectáculo cuando Debord dice que el espectáculo no es un conjunto de imágenes sino una relación entre personas mediatizada por las imágenes el espectáculo es el núcleo decía Debord del irrealismo de la sociedad real trata luego en el subcapítulo 14 de la comunicación global y de la técnica del paso de la técnica a las tecnologías a partir de McLuhan y de la galaxia Gutenberg y sobre todo de la importancia que tiene esa comprensión como señalaron McLuhan en la idea del medio es el masaje de que el nuestro es un mundo flamante de repentineidad y que el tiempo ha cesado en el espacio y se ha fumado ahora vivimos decía McLuhan en una aldea global un suceder simultáneo hemos vuelto al espacio acústico hemos comenzado a reestructurar el sentimiento primordial las emociones tribales de las cuales nos divorciaron varios siglos de alfabetismo me parece muy importante esta recuperación que hace Jiménez de McLuhan y cada vez pienso más que habría que volver a McLuhan a leer sus libros y no realmente a citarlos así como hacen algunos de segunda mano o a decir rápidamente que McLuhan está superado porque en McLuhan hay un análisis de las imágenes incluso podemos decir una antropología filosófica o podría ser fundamental para los llamados estudios visuales y sobre todo lo que es toda la nueva teoría de los medios volver a McLuhan y ver qué es lo que todavía hay operativo en sus textos el capítulo quinto se titula despliegue y escenarios de la imagen global y se pregunta dónde queda el arte y a partir de aquí entra en escena Marcel Duchamp concretamente la visita que hizo acompañado por Constantin Brancusi y Ferdinand Leyer al salón de locomoción aérea donde se presentaban los últimos prototipos de aeroplanos en el Gran Palais en París y como esta visita Duchamp le plantea a Brancusi la siguiente cuestión le dijo se acabó la pintura ¿quién haría algo mejor que esta hélice? La cuestión de la pintura su superación o el debate de la muerte como dice Jiménez entre comillas de la pintura se enlaza también con la idea futurista de un automóvil a toda velocidad es más bello que la victoria de Samotracia pero con la idea de nuestro mundo como un universo de la imagen Jiménez utiliza aquí toda su archiconocida erudición duchampiana para aclararnos el papel que tiene el ready-made a partir de la fuente de 1917 y como la forma se ha liberado de su función pragmática original y queda abierta a suscitar otros sentidos y significados y como para es fundamental la convergencia de las artes y el pensamiento crítico en los procesos de diferenciación de las imágenes la idea concreta dice en la página 94 para mí en una expresión derivada del sapere aude atrévete a saber formulada por Kant a partir de un texto de Horacio y en este caso diríamos diferencia la imagen es un tema que se repite como un leitmotiv se repite como un bajo ostinado a través de todo este libro de la crítica del mundo imagen de José Jiménez también plantea en el subcapítulo 16 una crítica de la estilización de esa estilización difusa en la que vivimos que genera un debilitamiento profundo de la memoria y una estandarización de la mirada y como hay que tratar de convivir sin duda con la modernidad digital pero tratando de encontrar en este ámbito de la modernidad tecnológica o hipertecnológica que es lo que todavía puede decirse en la cuestión de la diferencia entre apariencia y verdad y como esa modernidad digital que arranca por ejemplo con el matemático Alan Turing y con la búsqueda de la máquina pensante o con la cibernética de Norbert Weiner o conduce hasta Blade Runner de Ridley Scott o hasta Matrix la famosa película de Wankowski o hasta Neuromantel de William Gibson nos tenemos que ir encontrando aproximando a toda la idea de una telépolis que es una tecnópolis y esa tecnópolis es la de la sociedad red de la que habló ya en sus volúmenes muy conocidos Manuel Castells nuestras sociedades subraya Jiménez se estructuran cada vez más en torno a una oposición bipolar entre la red y el yo y en estas redes digitales hay que tratar de saber cómo puede mantenerse la humanidad unida sin caer en la mera uniformidad y cómo podemos escapar de la imposición de una forma dirigida de actuar cuando se establece este nuevo poder a partir de los códigos de información o del puro entretenimiento visual que es algo que es subrayado de la mano de Morozov y de la crítica de internet que hace Morozov señala en la página 110 que la hiper explotación económica el hiper control y el ensimismamiento autocomplaciente surge evidentemente en internet y que han propiciado un sistema de dominación oculto y silencioso y que tenemos que poner fin a la hipnosis así la llama digital y hay que crear o entender que la tecnología podía ser una expansión de la mente y no meramente reducirla a un espacio dominado parametrizado es decir a una mera sociedad de control en el sentido de leusiano hay que por tanto liberar la mente a través de esa diferencia de la imagen que repite la página 114 de ese atrévete a saber que sería una diferencia de la imagen esto es una forma de actitud crítica frente al dirigismo conductista o al nuevo neoconductismo que se produce en el campo cibernético y como en esa configuración de la imagen en esa gran pantalla global pues es fundamental también atender a las reflexiones por ejemplo de Foncuberta que cita en la página 116 a su concepto de postfotografía a la importancia que tiene nuestra cultura en los selfies y como la mayor parte de las imágenes contemporáneas son imágenes que vienen a suplantar la realidad son más reales que lo real en el sentido warjoliano parece como si estuviéramos ya en el homovidens del que habló Giovanni Sartori en un video vivir y finalmente en una situación en la que no existiría ninguna realidad estaríamos únicamente en el ámbito digo yo de la mano de bodillar de los simulacros o en esa posverdad de la que se habla constantemente ¿qué significa este sapereaud de este diferenciar la imagen? por tanto hay que dice en la página 120 saber filtrar los datos distinguiendo o separando el ruido las sombras la repetición envolvente del concepto la categoría la imagen como verdad los mejores procedimientos para ello consisten en singularizar dice Jiménez cortar introducir distancia elaborar programas de lectura todo ello propicia la extracción la reflexión y en definitiva el conocimiento esto le lleva a hacer evidentemente una defensa del pensamiento filosófico esto es de la potencia de la facultad de juzgar lo estético como un atrever a pensar la diferencia o atrever a pensar el diferenciarse de la imagen en esta nueva porosidad del tiempo en esta época de estetización difusa y en esta suerte de indistinción contemporánea en este tiempo atemporal por tanto hay que aprender a distinguir y en este tiempo digital o en este tiempo simulado hay que tratar de pensar lo que se mantiene lo que se convierte en algo más allá de puramente instantáneo en lo que permanece y en lo que nos salva de una suerte de horror al vacío el capítulo sexto que es una imagen nos habla del carácter corporal de las letras y para ello analiza todo lo que ha sido la por ejemplo la poesía visual e introduce verdad elementos poemas de José Almada Negreiros y va subrayando ese carácter corporal de las letras pero también la importancia que tiene lo corporal por ejemplo en la fenomenología de Mecló Pontín y esa dimensión del concepto de imagen a partir de la revisión de la noción de mimesis que es una cuestión en la que lleva trabajando mucho tiempo Jiménez y estoy convencido que en su momento realizará un libro tal vez solo sobre esa cuestión sobre la relectura de la noción de mimesis de este Platón que es una cuestión que a veces se dice meramente imitación y que está sumamente mal interpretado pero que él reconstruye y que ya lo realizó por ejemplo a través de la teoría del arte del año 2002 y donde en su teoría del arte fue estableciendo como el propio término forma es uno de los conceptos más importantes de la filosofía griega y como hay que generar una teoría general de la imagen que se tendría que analizar por ejemplo a partir del elogio de Lenas de Gorgias y sobre todo esa necesidad de pensar la mimesis como la perfección que se alcanza cuando el engaño la ilusión y la realidad son más plenos pero también esa mimesis que no es meramente el universo de la apariencia sino que tiene que ver con la construcción de la idea y tiene que ver con la articulación de la primera teoría filosófica de la mimesis que es la teoría platónica será el discípulo nos dice de Platón Aristóteles el primero que reconcilie lo que es el planteamiento de una teoría general de la mimesis con la consideración de su valor positivo y es en la poética donde la tradición de cultura registra por primera vez la capacidad de la literatura para ampliar el mundo situándolo en la dimensión ontológica de la posibilidad este capítulo por tanto de que es una imagen donde también se adentra en la cuestión de la imagen en los textos del gran orador Cicerón y lo que es la imago y la imitatio y también la cuestión de la productividad de las imágenes y una revisión del valor de las imágenes en Plotino y en el neoplatonismo florentino y concretamente en Marsilio Ficino son cruciales en esta relectura de la mimesis en nuestra tradición de cultura y sobre todo como va surgiendo el término arte que adquiere una vitalidad y que hoy remite una mezcla a la síntesis y al mestizaje en nuestra época y nuestro tiempo y como el efecto dice en la página 144 estético que genera la ficción de verosimilitud o una multiplicidad de las imágenes de plenitud o contraplenitud tiene que ver con cómo nos vemos sensible y cognoscitivamente confrontados el capítulo séptimo crítica del mundo imagen se plantea la pregunta en qué imagen vivimos y bueno subraya que una cosa es mirar y otra cosa es ver y que el mundo se ha convertido en una gran pantalla que atrapa nuestras miradas sin dejarnos ver y por tanto vivimos en un mundo imagen y como hay que utilizar tres resortes que articulan los ejes del despliegue de la imagen global el consumismo el pluralismo y la escenificación que son aspectos de la sociedad del espectáculo va subrayando la importancia que tiene ir separando esta dimensión del ver del mero consumir y sobre todo hay como salirse hay que tratar de salirse plenamente fuera pero hay que salirse fuera de ese consumismo comprendiendo que salirse plenamente fuera de la imagen es imposible porque esa es la red de articulación dice en la página 147 social que estructura nuestro mundo salvo en espacios aislados residuales o marginales pero lo que sí es posible dice ahí Jiménez es ir más allá de mirar para llegar a ver esto es interrogar la imagen y ser capaces con esa interrogación de descifrar lo que la imagen encubre esto se trata de la posibilidad de distinguir entre imagen como apariencia o recubrimiento de lo real e imagen como verdad como descubrimiento de aquello que hay por debajo de la apariencia esto se trata de hacer una interrogación para introducir una ruptura una discontinuidad en el continuo global que nos arrastra de las imágenes generando una singularización que en principio tiene que ver con una descontextualización y son esas imágenes alternativas singulares imágenes que llevan a pensar la diferencia entre la imagen masiva y la imagen artística y sobre todo la importancia de una disciplina dice en la página 148 como la estética que enlazando con el objetivo que inspiró su desarrollo en los inicios de la modernidad como crítica del gusto hoy tiene que ser capaz dice de configurarse y actuar como crítica general de la imagen y es un programa que yo comparto brevemente es decir el papel de la estética no es la mera defensa de los productos artísticos ni ofrecer teorías para analizar los fenómenos culturales o visuales de nuestra época sino es una crítica de ese conjunto de imágenes envolventes en el que necesariamente tenemos que vivir y por lo tanto tiene una cualidad inmediatamente filosófica de ese entreñamiento de resistencia y de posicionamiento frente al status quo hay que hacer una distinción que dice que es entre los sentidos de la imagen como apariencia que caracterizan el universo de la globalización representativa de la producción del consumo y de la comunicación y los sentidos de la imagen como cuestionamiento de la apariencia aquellos que hacen valer la singularización representativa la imagen que vale por sí misma no repetitiva ni homogénea y es en esta confluencia tan difícil pero necesaria y efectiva y aquí se produce entre arte y filosofía donde se produce la búsqueda de la verdad todo apunta a un horizonte dice Jiménez cultural de restauración de la unidad antropológica de las formas y las modalidades expresivas como una expansión de un sentido que brota dice él del cuerpo pero adquiere vida propia y forma dice que concibe las imágenes como formas simbólicas de conocimiento e identidad las imágenes se configuran como una experiencia de superación de los límites utilizando como material precisamente lo más limitado la carnalidad esta cuestión de corporalidad e imagen era también el núcleo del libro de Jiménez que publicó ya hace años en El destino sobre lo metamórfico es en el encuentro de la imagen y de la poesía dice donde brota lo efectivamente existente para visualizar lo posible y lo virtual es a través por tanto del arte y de la materialidad del lenguaje de su carnalidad donde se produce un salto y una comprensión del mundo que también encuentra por ejemplo en Lezama Lima o en la idea del placer del texto partesiano y es ahí en esa defensa de la experiencia estética como un salto en el vacío como un riesgo que se asume donde también introduce el motivo de Rainer María Rilke de conoce la imagen conoce la imagen y diferenciala el capítulo subcapítulo perdón 23 precisamente es el de diferenciar la imagen apariencia o verdad y como la imagen con pretensión de verdad es para él fundamentalmente la imagen artística esas imágenes que son imágenes singularizadas entendiendo que hoy todas las imágenes son ready made que lo que hay que hacer es aprender a desdiferenciar las imágenes introduciendo un elemento que es fundamental en el ready made que es el planteamiento de intencionalidad lo decisivo es la finalidad es decir para qué hago lo que hago a través del arte a diferencia del ámbito hipermediático de la imagen las imágenes artísticas se producen dice y transmiten buscando estabilidad duración permanencia singularización y es a través de la desvinculación y de la construcción de una autonomía fictional de sentidos como iniciamos ese proceso crítico en definitiva en las artes encontramos dice Jiménez en la página 162 una apuesta en imagen de la verdad es un juego con la idea heideggeriana de la apuesta en obra de la verdad en un sentido no metafísico pero no menos filosóficamente denso el que aquí realiza José Jiménez y hay por tanto un discurrir paralelo del trabajo crítico de la filosofía y del trabajo de los artistas y por tanto hay que darle la vuelta completamente a Platón dice para que los artistas de nuestro tiempo sean comprendidos como los grandes buscadores de la verdad y termina en la última página y esto me ha encantado con una actitud que es tremendamente vital me podría decir en el sentido nichiano jovial subrayando que el arte está vivo es decir apartándose de todo pesimismo de una actitud cenicientamente milista para decir que al deambular por las calles de las metrópolis al deambular por telépolis por el mundo de la tecnología por el mundo imagen podemos encontrar un tiempo cualitativo y podemos pasar repite de nuevo de mirar a ver para abrir una vía de conocimiento a través de la representación sensible y que las imágenes artísticas nos impulsan a un ejercicio crítico en busca de los registros de verdad y de exigencia moral que conllevan dice un posicionamiento de ruptura y de diferenciación con respecto al continuo global de las imágenes mediáticas el último párrafo dice así y ahí se sitúa la comprensión de la necesidad de introducir distancia ante la imagen ante todo tipo de imágenes para propiciar la abstracción el pensamiento y con ello el juicio crítico y la posibilidad de valorar la imagen en términos de singularidad y permanencia estas son las imágenes que transmiten verdad y no mera repetición y fugacidad que serían las imágenes de la apariencia la propuesta de Kant Sapere Aude atrévete a saber está hoy más vigente que nunca reformulada eso sí en los términos que requiere la crítica del mundo imagen Sapere Aude es igual a diferencia la imagen bueno tengo que decir por tanto que este es un libro que recomiendo con el máximo entusiasmo aquellos que siguen este modestísimo canal de youtube de comentarios booktuber señalando que es un libro que nos ofrece herramientas críticas para comprender el mundo de imagen y el mundo de pensamiento y el mundo de conectividad en el que nos encontramos pero que sobre todo mantiene esa llamada ilustrada y moderna a diferenciar la imagen y sobre todo a pensar críticamente nuestro tiempo recomiendo por tanto el libro de mi admirado profesor y amigo José Jiménez subrayando que no creo que hubiera mejor libro para ser el libro 100 que comentaba en este canal de libros artísticos ojo con el arte y sobre todo aquí lo que nos enseña Jiménez es a salir de la percepción distraída para entrar en el dominio de la reflexión esto es de una visión crítica que sea capaz de desentrañar el pasar de las cosas que nos pasan tan solo espero que haya muchos lectores de este libro y que sea un libro que os de que pensar y os ayude a diferenciar la imagen y a mantener firme la tarea de la modernidad la tarea de la ilustración aunque sean estos tiempos nuestros en estos tiempos desquiciados 2 3 3 5 6 14